No, tu ultimo Dale Y estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero ya todo lo sabe Me dejaste con nada con ese buen adentro Está muy bueno con mi salvador Se te siento como a mi me cae y me está Desde el pecho se me dio más de un poco incluyente Se me hagan bien, pero no se me piensa Está muy bueno con mi me cae y me está Y hasta tu besiento tembios No, 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 mi cabeza y la ley que nos sale En los buscados, su lección se va a ventilar No, 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 mi cabeza y la ley que nos sale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!